¡Hombre, chavalingos! ¡Pero qué sorpresa! ¿Qué hacéis aquí en el plato de la siguiente película? No, pero no os voy a decir nada más, no os voy a contar información, que eso es hacer los spoilers. No, de hecho, esperad un momento. Ya que estáis aquí, venís conmigo un segundo, os voy a enseñar una cosa. Vamos a aprovechar que estáis por aquí. Vamos, venid conmigo. Vamos a aprovechar este tan conveniente tablón de anuncios que hay aquí, y os voy a hablar un poquito sobre los horarios del canal, porque he decidido organizarlo todo un poquito, y como que no lo veis. Claro, porque estamos dentro de Minecraft. A lo mejor así lo veis mejor. A ver, probad ahora. Aquí podéis ver sobre todo que vamos a ver días con varios vídeos, con vídeos dobles, también una serie secreta, un poquito de... un especial protato al final del mes, a principios de agosto. Y bueno, básicamente esto es porque me apetece mucho jugar estos juegos, y porque me dais mucho apoyo al canal, así que no quiero que os quedéis aburridos en contenido, básicamente. No os voy a decir nada sobre la peli. La peli a lo mejor sale algún día aleatorio, por eso no he puesto nada para no meterme hoy tampoco mismo a prisión, que no quiero estar agobiado. Pero bueno, básicamente es eso, que tenéis aquí unos gameplays más organizados, aunque no os voy a decir de qué, evidentemente. De hecho, ahora que lo pienso, debería volver a grabarme un poco más. Sí, voy a seguir grabando un poquito más. ¡Hala! ¡Hasta luego, chavalingos! ¡Hasta luego, chavalingos! ¡Hasta luego, chavalingos! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.